El día de hoy no estamos rodando la película al maestro con cariño, tampoco es mi graduación ni mi primera comunión. El día de hoy vamos a hablar de otra línea de ropa que se puede manejar de muy buena manera en Ebay, que son los Blazers. Y tuvimos una grata sorpresa en haber podido vender un Blazer marca Giorgio Armani. Este Blazer se nos fue hasta Holanda y el cliente pagó aproximadamente $85 dólares ya neto puesto en su puerta de un Blazer de muy buena marca como ya les mencioné. El cual lo encontramos en una tienda de segunda por escasos $3 dólares. Entonces de ahí hemos hecho nuestra búsqueda y nos hemos dado cuenta que los Blazers también es una muy buena fuente de ingresos. Y es increíble cuando entras a las tiendas de segunda y ves los racks completos de Blazers y simplemente es meterte, empezar a indagar, a escanear, a ver qué tipo de Blazers hay, de qué calidad, de qué marcas. Y ahí es donde empiezas a excavar dentro de esos tesoros escondidos. Vean este otro ejemplo. Incluso este Blazer aún todavía tiene la etiqueta de compra. La etiqueta nos dice que es hecho en Estados Unidos y que es hecho de 100% lana. Dos puntos importantes de que este Blazer es de buena calidad y que va a tener un buen punto de venta. Este Blazer que les platico que invertimos escasamente $4 dólares neto. Tiene un margen de venta de aproximadamente $35 o $45 dólares. Un ejemplo más de otro Blazer es este que nos encontramos en el camino. La etiqueta por sí sola nos llamó la atención. Decía hecho en Inglaterra o made in England. Una vez que vimos la etiqueta, lo observamos por dentro, vimos la marca regularmente en los Blazers. Algo importante, las etiquetas de medida y demás vienen en la parte de adentro. Ya sea dentro de estos paquets, por aquí dentro, o estampados por acá. Otro punto importante que nos atrajo de este Blazer es que es hecho en Inglaterra 100% cashmere o cashmere, como le llamen. Lo cual nos habla de una calidad muy aceptable. Marcas como Giorgio Armani, como Gucci, como Hugo Boss son marcas muy bien compradas y más dentro de la línea de Blazers. Este otro chamaquito que nos hallamos, un Hugo Boss. La manera en que nos gusta escanear, cuando estamos en la strip store, regularmente están todos colgados. Vemos la etiqueta, muchas veces no dice la marca en esta parte. Vas a tener que abrir el Blazer y por dentro tratar de buscar la marca e incluso el tamaño. Y también te ayuda para saber que tan bien está conservado el interior, los foros. Y checar en la parte de adentro, la etiqueta, las características, el material y demás. Es una manera rápida que les platico como se escanean los Blazers. Este nos llama mucho la atención, Hugo Boss, hecho en Estados Unidos. Aquí aparece, por alguna razón los Blazers que tienen etiqueta negra tienen una plusvalía. Aún no sé cuál es la razón, pero eso es sinónimo de una plusvalía extra a la marca. Este otro Blazer también tiene un margen de venta de $50, $60, $45, pero un artículo que ustedes compren, llámese Blazer. Si lo están ustedes vendiendo arriba de $30, $35 con una inversión de $3 a $5 a $7, ¿quién dice no? Como podrán haber visto, los Blazer es una buena fuente de ingresos. Como siempre es cuestión de empezar a saber de qué se trata, qué marcas y demás. Pero pónganle mucha atención a esta otra línea porque les va a dar muy buenos resultados. Y si no, miren, ¿a poco no hasta parezco maestro de ingles? Miren López y Mr. Gutiérrez, stand up and bring me your homework, please. ¡Ay, güey! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!